Muy buenos días a todos y a todas. Este es un mensaje dirigido fundamentalmente a los niños y niñas de la religión de las familias. La mayor parte de los niños han sido en algún momento víctimas de alguna situación de violencia. Cuando hablamos violencia no necesariamente nos referimos a castigos brutales, a lesiones, a acciones que a veces incluso llevan a la muerte, como en algunos casos, sino que también a cosas más sutiles, a cosas más aceptadas cotidianamente, que todos los días vivimos en las familias, en las escuelas, en la calle, en las comunidades, en las instituciones de salud y que son vividas como violencia y son violencia. Nos referimos al insulto, a la descalificación, al sacudón, a tirar, jalar de las orejas, de los pelos, etcétera. Ese tipo de cosas que muchas veces son como toleradas, pero que sin embargo duelen y dejan secuelas. La atención a esto es que se está organizando un sondeo donde los niños y niñas pueden opinar y decir cómo son tratados. Esta encuesta se llama Opina y justamente tiene ese título, Dime cómo te tratan. Por eso estamos exhortando a todos ustedes a que entren en los links que aparecen en pantalla y puedan llenar esta encuesta que va a ser utilizada en un encuentro que realizaremos a fin en el mes de abril en México, donde se va a hablar acerca justamente del castigo físico a niños, niñas y adolescentes en la región. La opinión de ustedes importa, ustedes son los que viven estas situaciones y nos interesa mucho que se tomen unos minutos y hagan el esfuerzo de compartir estas experiencias. Muchas gracias.